ahora por la cuarta cuerda vamos a tener como referente pues este dibujo así es algo para facilitarles es como si fuese un max 7 que vimos por ejemplo este es un re max 7 que ya lo vimos media cejilla pues entonces coloque los dedos así el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4 en un solo espacio y el bajo fundamental va a estar en la cuarta cuerda medio espacio debajo donde están los ubicados los tres dedos de manera que esta nota aquí es un mi bemol o un re sostenido pero vamos a hacerlo para facilitar por acá esta nota allí es un mi o sea la cuarta cuerda pisada en el segundo espacio entonces simplemente pues coloco mis tres deditos aquí en el tercer espacio en la tercera, segunda y primera cuerda con los dedos 2, 3 y 4 y piso la cuarta cuerda en el segundo espacio en este momento esto es un mi menor 7 bemol 5 si? o sea un semi disminuido que ya esto va a ser fa menor 7 bemol 5 esto va a ser un sol menor 7 bemol 5 pues esto será un la usted tiene que conocer las notas por eso yo al principio del curso les dije apréndanse por la sexta cuerda mi fa sol voy a hacerlo así para que lo vean la si do re y bueno ya por acá y mi no importa pero lo importante de esto es que usted reconozca por lo menos esto fa sol la y si en la sexta cuerda ya eso lo vimos hace rato sin embargo un repasito no nos quede mal por la quinta cuerda pues usted sabe que es la si natural do re y mi por lo pronto bien ahora por la cuarta pues usted sabe que la cuarta al aire es re esto es mi esto es fa esto es sol esto es la digamos hasta ahí bien entonces retomo otra vez esta nota que es un mi coloco el el bajo fundamental en la cuarta cuerda la piso con el dedo 1 de la mano izquierda en el segundo espacio y hago este dibujo este mapa este modelo no dedos 2 3 y 4 donde pues un espacio por encima donde estoy pisando el bajo así entonces estos son acordes menores 7 bemol 5 o también se conocen como semi disminuidos entonces estos acordes hay que saber donde los va a aplicar usted verá pues si lo hace por la cuarta cuerda por ejemplo acá hay un sol 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 menor 7 bemol 5 que usted también lo puede hacer aquí por la sexta cuerda o si uno lo busca aquí do re mi fa sol entonces va a estar aquí con este dibujo con este dibujo o sea con el dibujo que vimos en un principio que era este pero pasado acá esto es un sol y lo voy a hacer acá cierto mi entonces voy a repetirlo sol menor 7 bemol 5 por la teniendo como referente la cuarta cuerda como bajo mírenlo acá sol menor 7 bemol 5 teniendo como referente digamos la quinta la sexta cuerda mírenlo acá y ahora ese mismo sol voy a buscarlo do re mi fa y sol acá entonces hago este modelo este mapa mírenlo acá bueno pues usted es autónomo de seleccionar pues cual bueno eso en la guitarra como en todos los instrumentos existe lo que llaman la conducción de voces es decir el tratamiento pues debe ser como que no haya pues saltos bruscos pero igual en la música popular se puede utilizar si usted está por acá pues puede hacer un salto acá eso depende del contexto ¿no? y depende de otros criterios pero no voy a hablar de eso ahora estoy como mostrando los mapas los dibujos ¿no? bueno pues entonces por ejemplo si usted está cantando un vals y quiere hacer esto o sea primero y quinto puede hacer un primero de mitad con sentido colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios piense que cuando estamos en modo menor la progresión segundo quinto primero por ejemplo estamos en la menor ¿cierto? entonces el segundo grado de la es si entonces en este momento pues lo más indicado es que usted utilice esto si menor siete bemol cinco luego mi siete nueve como quiera no sé dominantes y la menor entonces practiquen esa progresión dos cinco uno tanto en modo mayor como en modo menor ¿si? en modo mayor pues ya lo vimos si yo estoy en la pues el segundo grado es si menor siete mi siete y la con séptima mayor ahora si estoy en modo menor la menor la menor siete puede ser o la menor seis o la menor triada el segundo grado es si menor siete bemol cinco ya no es menor siete como el que vimos ahorita en mayor sino menor siete bemol cinco que es este que estamos viendo luego pasa a mi siete o sea el quinto grado y resuelve a uno bueno entonces los acordes semi disminuidos traten de practicarlos y pues aplíquenlo a canciones en modo menor bueno entonces finalmente pues les recuerdo ¿no? por la cuarta cuerda ¿no? usted tiene este modelo ¿no? si vamos a partir por la cuarta cuerda que es la nota re al aire ¿cierto? entonces usted hace este dibujo acá este es un re menor siete bemol cinco es decir como si fuera una cejilla pues una cejilla corta una mini cejilla que está pisando el dedo uno las cuerdas tres perdón las cuerdas tres dos y uno así este es un re menor siete bemol cinco que iría en este caso a sol y resuelve do ¿cierto? estamos en do menor ¿cierto? entonces usted hace bueno bueno